Ya estamos, bueno, arrancamos con la quinta columna de Falta del Resto por infierno. Arrancamos con la quinta columna de Falta del Resto acá en Infierno Rojo TV. Antes de comenzar a hablar de cómo va el campeonato argentino y cómo le afecta a esto independiente, necesito que veamos todos juntos el gol del RB Leipzig de la Bundesliga 2, de la segunda categoría de Alemania. Un gol rarísimo, mírenlo. Impresionante cómo salen a taparlo. El equipo rival ya sabía que esto iba a suceder. Así todos lo hicieron. Tremendo golazo. Impresionante. Vamos a ver cuándo el equipo de Mauricio Pellegrino se anima a hacer esto. Entramos, sí, a la zona 1 del campeonato argentino. Rosario Central empató 2 a 2 con Banfield y quedó puntero, pero ya no con tanta distancia independiente. El Rojo tiene 6 puntos de diferencia, 6 puntos para alcanzar al Canalla que tiene 14. Lo sigue Godoy Cruz con 13. Un Godoy Cruz al que quiero hacer foco porque ganó 4 partidos seguidos en la primera división por primera vez en su historia. Y con jugadas raras, con una delantera muy fuerte y con el Gallego Méndez en el banco digitando esas jugadas preparadas. Godoy Cruz se puso solamente a un punto de Rosario Central. Y por debajo el polémico San Lorenzo de Pablo Guede. Con 12 puntos, por supuesto. En la zona 2 encontramos a Lanús de Jorge Almirón que tiene un esquema muy especial, muy particular con 3 delanteros. Como puntero el Pepe San que no para de meter goles. Y después algo muy interesante con Lautaro Acosta de un lado y con Pablo Mouche del otro. Lo sigue también el interesantísimo Defensa y Justicia de Holland. Y en tercer lugar está Atlético de Tucumán que perdió 5 a 0 de manera totalmente inesperada contra el Tigre de Camoranesi. El jugador de la fecha, el más importante de la número 6, fue Fabián Bordagaray que metió 3 goles. Míralos. Atención que le robó Estefanelli. Y va Defensa que bien le enganchó a Matías Martínez, le dejó el camino. Vilo del centro para Bordagaray. ¡Gol! Ahí va Bordagaray. Bordagaray. ¡Gol! Y ahora Lanjota, mirá cómo va Bordagaray y se va para el pinto. Y va Bordagaray y está habilitado, y va, está habilitado y se va. Y tiene el quinto y la tiene Bordagaray. ¡Gol! ¡Gol! Además, otro que metió 3 goles y que es una de las perlitas, es Alexis Castro, el jugador de Tigre, que en el segundo gol hizo el muertito. ¿Por qué? Mirá, mirá el muertito de Alexis Castro. Luna y Luna toca atrás y vino para Ericko Dois. Recupera Castro. Le cae a Hanson. Toca para Castro. ¡Viene Castro! ¡Gol! Sin dudas que el partido de la fecha, el más trascendente de todos, fue el de Unión 3, Racing Club 6. Un partido con muchísimos errores, pero también muy divertido para cerrar un domingo que había sido un bodrio por el Super Clásico. Y por último, para destacar de la fecha anterior, el gol de Damián Musto para Rosario Central. Y seguido, el gol de Villagra, el chico de Banfield que también la clavó en un ángulo. Próxima fecha, lo más interesante para ver, el clásico de estudiantes contra gimnasia al sábado por la tarde. El partido que van a jugar Racing y Lanús en un choque importante de estrategias con los técnicos. Defensa y Justicia y Huracán. Y por último, ver al hermosísimo equipo del Chacho Gaudet, ver Patronato contra Rosario Central. Este fue Falta del Resto para Infierno Rojo TV. Nos encontramos la semana que viene. Chau.